Esta es una lucha de la federación de los centros de jubilados, digamos, de la provincia, que lleva casi 20 años, diría yo, pedimos y pedimos, que se cumpla con la ley. La ley es muy clara. La ley dice que el Estado nos tiene que brindar, ¿no es cierto?, la cobertura de un servicio del seguro de vida que estaba congelado hasta el año pasado, yo pagaba un peso de 30 y tenía 500 pesos. Ese era mi seguro de vida. Los llevamos a 20 mil. Estas autoridades nos escucharon, los llevamos a 20 mil. Pero quedaba pendiente el servicio de sepelio, que también lo contempla, ¿no es cierto?, la ley. Sí, porque el artículo 30 de la ley del 4282 del Instituto Seguro, dice que seguro de colectivos de vida y de sepelio obligatorio están establecidos en el artículo 30. Así que eso es lo que pedimos nosotros a las autoridades, cumplan con la ley. Y bueno, ahora han cumplido con la ley, nos cae muy bien porque se imagina, los sepelis son muy caros y acá al centro de jubilados nos llega la gente, nos llegan los socios cuando tienen el problema y no saben cómo afrontar semejante gasto porque no les da el bolsillo para pagar una empresa privada, ¿no? Ya nos han asegurado en el Instituto que desde el primero de septiembre cualquier problema que tengamos ya está vigente el seguro de sepelio.